Hace algunos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Sideria. Un periódico muy respetado de Finlandia llamado Aferruzazkia tomó dato de los hallazgos que ellos encontraron que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas porciones de la última preparación y la ocasión. Un grupo de crólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de las estrellas de la Francia, que vivieron en otros lados. Algunos científicos deben haber desgafado el infierno y por ello dudan si confirmarán su sucesión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.